Regresando a nuestro país, ayer el secretario de comunicaciones y transportes, el señor Javier Jiménez Espriu, compareció en el Senado de la República. Habló de varios temas, confirmó que el aeropuerto de Santa Lucía se va a construir sí o sí. Y dijo también Javier Jiménez Espriu sobre el tema del avión presidencial. Bueno, pues algo ya nos salió ahí en las cuentas, ¿no? Y pues muchos lo dijimos, muchos lo dijimos, aquí en estos micrófonos se dijo. Ahora sí que se tenía que decir y se dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos sobre el avión presidencial? A ver, por ahí están las grabaciones. Dijimos, el avión presidencial no se puede vender. ¿Por qué? Porque no se ha comprado. Eso fue lo que dijimos. ¿Cómo que no se ha comprado? No, no se ha comprado. Digamos que lo estábamos pagando en un esquema que se llama arrendamiento financiero. ¿Cómo es esa cosa del arrendamiento financiero? Bueno, se los explico. Con el avión está bien. El avión estaba muy caro. Se le dice a la empresa, me interesa un avión que tú tienes y que yo necesito. Y la empresa dice, mira, tengo el arrendamiento financiero. Tú me pagas una renta mensualmente de tanto, durante tanto tiempo. Vamos a suponer durante cinco años. Me vas a pagar esta renta mensual. Tú usas el avión. Si al final de los cinco años tú quieres quedarte con el avión, entonces ya nada más me pagas lo que haga falta del precio del avión y te quedas con el avión. Si no quieres quedarte con el avión, pues entonces me devuelves mi avión y punto. ¿No? Ese es básicamente el esquema del arrendamiento financiero. Es más complicado, pero lo explico de esta manera para que lo entendamos. Así fue como se adquirió este avión en un arrendamiento financiero. Entonces no se puede vender. No tenemos la factura para venderlo. Eso lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho claro y directo. Entonces ayer el secretario de comunicaciones y transporte les dice a los senadores, no vamos a tener ninguna recuperación económica de la venta del avión. ¿Cómo? A ver, señor Jiménez Espriu, ¿por qué andan haciendo? Nada. Dijo, Banobras lo está vendiendo. El avión está en Estados Unidos. Se le pidió apoyo a la ONU para que la ONU, entre sus clientes, que son otros gobiernos, empresarios, etcétera, lo pueda vender y que esto no lo vaya a comprar algún delincuente o algún gobierno enemigo. No sé, pero total que la ONU es la que está ahí interviniendo y ya es lo que hay, ¿no? Pero este pues nada, ¿no? El dinero, había dicho el presidente López Obrador, se iba a usar para atender a los migrantes que Estados Unidos nos regrese a México. Entonces, pues ya no va a haber ese dinerito porque vamos a salir tablas. Ahora, falta que salga el presidente López Obrador a desmentir a Jiménez Espriu, eso es muy común y eso pasa muy seguido. Así que, pues no perdamos de vista que esto podría suceder, pero se los quería compartir por si estaban ustedes pues esperando a ese momento fabuloso de decir, hemos vendido finalmente el avión, aquí está el dinero. Este, un poco como el evento de esta mañana en el que se, la venta de propiedades y joyas que se incautan a los delincuentes y a los, este, se subastan y se entrega el dinero a los, a los municipios más pobres. Esta mañana se entregó, este, a municipios de la montaña de Guerrero, a Metlatón, que se les entregó algo así como 26 millones de pesos, producto de esa, de esa venta. Entonces, algo así se esperaba hacer con el avión presidencial, bueno, pues no se va a poder, me temo decirles. Pausa y volvemos.